¿Qué ruido? ¿Ya está eso? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No, man! ¡No te pases de lanza! Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal. ¡Uy, uy, uy! ¡No, Debrai! ¡Debrai! ¡Debrai! ¡Válgame, Debrai! ¡No, Debrai! Las flechas incendiadas y hazlas, ¿eh? Si ya tienes hazlas, no manches, Debrai. Mira, pongo un alcohol, pongo una cinta de embalar, pongo un reloj de esos que les quitamos a los compas con las tripas de fuera, pongo unas monedas de esas que no sirven para nada y pongo un circuito de esos que sacamos de la laptop y que se forma... ¡Oh! ¡Explosivo detonador! ¡No manches! ¡A ver, otro, otro! ¡Tengo otro reloj! ¡Ya tengo tres, Debrai! ¡Ya tengo tres de estas! Y aquí hay más alcoholes que todavía me sobraron. ¡Ya estamos teniendo con queso las gordas, Debrai! ¡Ahora, ahora! Lo verdaderamente importante, Debrai. ¡Atención, Debrai! ¡Atención a esto! Porque esto realmente es importante. Te oigo, te oigo. ¿Qué carajos es esto? ¿Eso? Todo esto, Debrai. Todo esto. La puerta por la que entramos en primer lugar. ¡Oh, ni idea! Porque estarás de acuerdo conmigo en que esa cosa no parece humana. No, no, no. O por lo menos no parece actual. No, parece de otro tipo. Esa miel parece o de alguien muy ancestral que tenía mucha tecnología o de un marcianito 100% real, no sé. No tengo idea, Debrai. Estoy asustado. Tengo miedo, Debrai. Tengo miedo. Tengo miedo, Debrai. Tengo miedo, Debrai. Tengo miedo. Me voy a comer unas vallas. Ahora, la pregunta del millón de dólares, Debrai, es qué podemos hacer a partir de este punto. ¿Estos vatos? ¿Estos vatos son parte de una especie de secta? ¿Algo raro? Y esto que está dibujado en la pared, no tengo idea de qué sea, pero lo están como que adorando. Sí. Una secta que estaba adorando algo que está ahí. ¿Oyes? ¿Oyes eso? Gordo. Es un gordo, Debrai. Te lo juro que eso es un gordo. ¿Dónde, dónde? Mira este, bien, ¿eh? Como que trató de salir del agua y algo le pasó, ¿eh? Este de aquel. Sí, no, o sea, todo se los cargó el payaso, Debrai. Eso me queda clarísimo. Andamos al 100, ¿eh? Pero esto me da mala espina, ¿eh? Porque te da mala espina. Normalmente en los juegos, cuando te dan muchas cosas, es porque significa que algo va a pasar. Sí, sí, normalmente sí, Debrai. Normalmente sí. Aquí hay unas Biblias y las Biblias como que señalan el camino. Así que me voy. Espérame. Me voy a hundir, Debrai. Si me come un megalodón, te aviso. Y si no me come... ¿Voy contigo, eh? Pues no te aviso. No se ve nada. Me da miedo porque no se ve nada aquí abajo. No puedes ver si te está rodeando un megalodón o un monstruo del lago Ness o yo qué sé. ¿Le diste por la izquierda o por la derecha? Por el único camino que hay. Hay solo un camino. Acá de ahí. No hay más. Ok. Salí a un lugar raro. Salí a un lugar extraño. Hay una cuerda, Debrai. Acá de ahí. Salí a un lugar extraño y hay una cuerda por aquí. ¿No habíamos bajado por aquí? No. ¿No? No. Estoy 89% seguro, Debrai, de que no. ¿De que no? A ver, voy a subir. Soy valiente. Soy un Epsilon valiente. Voy a subir valientemente porque a eso hacemos los Epsilons valientes. Subir. Creo que voy directo a donde se escuchaban los pasos esos locos, eh. ¿Dóamelo? Sí. Casi estoy seguro de que voy directo hacia el gordo, Debrai. Yo ahorita te agarro de la cabeza. Me corta la cuerda y me caigo, ¿no? Ok. No hay nada. Despejado, Debrai. Despejado. Voy, 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 voy. ¡Una foto! Un chocolate. Más chocolates. Y una fota. A ver, a ver. Me puedo encontrar una foto, Debrai. Oh, yo también. Ah, una X. La X marca el lugar, Debrai. Y una hoguera para que nos quitemos el frío. La hoguera sí la veo, pero los chocolates no. Ahí donde estás parado, ahí había unos chocolates. Te lo jurito, Debrai. No me salen. No me lo creen. Bueno, bueno, bueno. Por lo menos hay que quitarnos el frío, ¿no? Echarle billetitos que no se vea la miseria. Que no se vea la miseria. Que no se vea la miseria. Que no se note la necesidad, Debrai. Que no se note. Vamos bien, Debrai. Creo que estamos chidos aquí en cuanto a armamento. Aquí hay otro lago. Creo que va a ser nadarlo otra vez. Sí, ¿verdad? Sí. Entremos nuevamente. A ver qué nos hallamos por aquí. ¡Ay! Es un hoyito, Debrai. Es un hoyito chiquito. ¿Cómo crees? Ya salí. Creo que salí a la superficie. Sí, efectivamente, mi querido Watson. Salí a la superficie. Salí a la superficie. No lo veo. What the hell? Debrai. Oh, ya, ya. Debrai. Voy, voy, voy. Estoy saliendo, estoy saliendo. No me vas a creer en dónde estamos. No me vas a creer en dónde estamos, Debrai. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo carajo? Los patos burlan de nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy seguro de que se están riendo de nosotros. Oh, oh, oh. Estos tibusos pensaron que iban a dar. Regresaron al principio. Oh, oh. No, los voy a matar. Ahora no vas por eso. Sí, no, esos patos. Uno menos. Otro menos. Ya maté a tres. Ay, no se pueden agarrar. Tanto pato sacrificado nada más porque sí. Se siguen burlando de nosotros, ¿eh? Y eso que matamos a cinco de sus compas, que no manche. No, no, no se los pueden comer, ¿eh? Qué mala broma, ¿eh? Sí, no, no, no. Esto de que nos regresaran al principio, Debrai, no me está gustando nada. Este tipo de bromas no me gustan, Debrai. Estoy casi seguro, Debrai, de que... De que lo que nos marcaron en la foto es otro tesoro. Digo, ¿por qué le pones una X a algo en una foto? Solo por eso este venado lo pagará. Y caro. ¿Cuál de los dos? Este. Ese que me estoy picoteando. Tranquilo, Debrai. Relaja, la raja, Debrai. Ya se murió. Aquí hay otro, aquí hay otro. Pícale, Debrai. Quitarle, ¿eh? Quitarle, Debrai. Quitarle, quitarle. Quitarle, quitarle la piel, Debrai. Quitarle la piel. Quítale, quítale. Pícale, pícale. Pícale. Uga, uga. Oye, en este cráter estaban diciéndome que si construyamos que abajo estaba el niño, que no sé qué. Ah, sí. Este, este cráter de aquí, este cráter de aquí me dijeron que es el final del juego, básicamente. O sea, aquí no vienes, aquí no vienes con las manos vacías. Aquí ya vienes todo atascado hasta las narices. Entonces, básicamente, aquí no nos conviene bajar. Eso de ahí creo que es otra cueva, ¿eh? Creo que alguna cueva nos hace salir por ahí. Debrai, mira. Mira, Debrai, mira. ¿Qué, qué? Es otra cueva. Otra cueva, Debrai, con que no nos saque al mismo lugar. Todo está bien. Pero este está muy cerca del hoyo, ¿eh? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Puede que se venga al hoyo, crees? It's possible. It's possible, Debrai. It's possible. It's possible. Pero no lo averiguaremos hasta no bajar. Así que vamos. Si no entramos, jamás lo averiguaremos. Así que vámonos. No veo nada, Debrai. Espérame, déjate que hemos las nalgas con mi encendedor. Ahí está. Ah, caray. Con razón, siento las patas calientes. Bájale, Debrai. Bájale. Con fuerza, Debrai. Con fuerza. No escucho ruido. Mira, la parte buena de aquí. Es que no se oyen ruidos de locos. A diferencia de la otra cueva. Oye, pero creo que el tío Cosa no hace ruido, ¿sí? No tengo idea, pero a diferencia de la... No, sí. Sí, sí, sí. Los pasos que... Sus pasos se escuchan así como de pum, pum, pum. Despejado, Debrai. Despejado. Va, va. Voy a bajar. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Se me hace que sí nos va a llevar al bujero, Debrai. A ver, a ver, a ver. Ahí tenemos que bajar más, ¿eh? No manches. Te lo jurito, Debrai. Te lo jurito por mi encendedor Big Marca Pirata. Oye, ¿qué onda? Hay cosas raras aquí, ¿eh? Muy raro. Hay cosas raras aquí. Aquí hay una cosa... No sé qué era eso. No tengo la verdad. La verdad no tengo ni la más mínima idea de qué era eso. Ah, ¿te metiste a nadar? Sí, sí, sí. ¡Uy! Debrai. Voy, voy, voy. Aquí hay fetitos. Oye, ¿y esta...? ¿Y ese generador? ¿Qué onda? Aquí hay fetitos, Debrai. Sí, es lo que te decía, que había flotando ahí como un generador. Me estoy cayendo, Debrai. Espérate, no me empujes. Va, va. De aquí te veo. Otro menos. ¿Le aventamos una molotov? Eh, no creo que sea necesaria la molotov, pero lo que sí podríamos aventar es... Lo que sí podríamos sacar es una de estas. ¿A una bengala? Sí, para tener visión. Para ver cuántos faltan. O si ya era el último ese. ¿Queda uno por ahí? Lo veo. ¿Ves? Una excelente idea, Debrai. De hecho, son dos. Uno menos. Otro menos. Adiós. Me saludan a su madre, por favor. Le dicen a su mami que le mando saludos, ¿eh? Aquí hay un bidón de gasolina. Es seguro bajar, Debrai. Bájate, bájate. Sí, sí, ya vengo atrás. Segurísimo. Aquí está el generador este que no sirve para nada. Bidón de gasolina. Y nos dejaron una casa aquí, Debrai, para que guardemos la partida. ¿Sabes lo que eso significa, no? Qué bondadosos. No. Significa que tenemos que estar listos para que nos faltan el queso. Ya guardé dos veces. Digo, no te dejan una casa de campaña aquí de a gratis. Significa que algo, 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 Debrai, está por pasar. Algo debe haber por ahí en algún sitio. Es el único camino. No hay otro. Y es otra cueva. O sea, de aquí es la entrada a otra cueva. ¿Una fogata o qué? Sí. ¿Para comer? Sí, porque si no, no la contamos. Baile de la hoguera, Debrai. Un concloya. Un concloya. Un concloya. Un concloya. Un concloya. Yo no le hago al cuento. No, no, no. Ni te la rimes, Debrai, porque aquí no hay donde apagarnos. Aquí la pregunta es, ¿para qué es el bidón de gasolina? Ah, ya, ya sé. ¿Para qué es el bidón? Para prenderlo, para prenderlo, ¿no? No, 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 no. Ya sé para qué es el bidón de gasolina. Es para algo que nos podemos encontrar en una cueva. Uy, y que sea en esta. Por eso nos están dando bidón de gasolina. Entrar a otra cueva. Una cueva dentro de una cueva. Válgame. Lo que hay que ver, Debrai. Lo que hay que ver. ¿Una cueva a Cepsión? ¿Una cueva a Cepsión? Ah, te lo dije. Yo te lo dije, Debrai. Yo te lo dije. Vamos, vamos, vamos. A la mendiga. ¿El fondo? ¿El infinito y más allá? No sé, dicen que ahí se termina el juego, pero yo no veo nada. No, yo tampoco. Ahí en la parte de abajo. Uy, alcoholes, alcoholes, Debrai. ¿Más alcoholes? Alcoholes, Debrai. Y medicinas. Eso significa una sola cosa, primo. Sí, sí, sí. Se va a poner violenta la cosa. Algo nos está esperando en algún lugar, escondida, en la sombra. Aquí hay una foto, Debrai. A ver, ¿dónde? ¿Qué voy a encontrar una foto? ¿Un árbol? Un árbol y una X. Otro, otro tesoro, Debrai. Otro indicio. Un árbol y una X y refrescos. Y la voy a aventar allá a la parte de abajo. A ver quién responde. ¿Quién está? ¿Quién vive? No, sí está pesada la caída, Debrai. Hasta desapareció la pobre bengala. Volví. A ver, otra. A ver, a ver. Un poquito más para allá. Un poquito más para allá. Aventala, ya, ya. Aventala. No manches. ¿Qué onda? Oh. Ni la luz se ve, Debrai, eh. ¿No será que hay agua? Por eso como que se apaga. ¿Tú crees? Es que no se ve agua. ¿Crees que sea agua? Sí. Bueno, pienso yo. No tengo ni la más mínima idea, Debrai, la verdad. Aquí hay otra casa de campaña. Pero la casa de campaña está básicamente sin nada. Creo que aquí hay una cueva, Debrai. ¿Dónde, dónde? Oh, sí. Oh, sí. Aquí está la otra. Esto todavía no se acaba, Debrai. Aquí continúa esto. Esto no se acaba hasta que se acaba, chicos. Hasta que se acaba. Y yo tengo frío. Así que con tu permiso voy a tener que agarrar un palito, ponerle una cuerda. Ahí tengo mi antorcha. ¿Estás listo? Listo. Entremos. Ah, se te apagó. Ah, ¿y se apagó porque me metí nada más? Qué tontería. Ahí se traba. A ver. Uy, qué trabado. Aquí hay agua, ¿eh? Aquí hay agua. Está mojado, Debrai. No te mojes las patas, Debrai. Te hace daño. Te hace daño y luego el coronavirus te entra. Así que cuidado. Cuidado aquí que las piedras descalabran. Discriminando a los altos. La gente de... A la gente alta la discriminan aquí. Bajan la mojera. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Ya me quité el frío. Por lo menos. Uy, veo luces adelante, Debrai. Esto pinta mal. Pinta muy mal. Estamos bajando más. Alguien se levantó, Debrai. Alguien se levantó. Súbete. Ya vi, ya vi. Voy de retache. No sé quién se levantó, pero alguien se levantó. Es un loco, es un loco. Es uno normal. ¿Uno normal? Sí. Entonces... Entonces... Oye, escucho tu ruido. Nada que dime. Siempre un... No manches, es neta. Aguas, Debrai. No manches. ¿Es una broma? ¿Te mató? Sí, me bajó. No manches. ¿Por qué me volvió a comer? No. Es una broma. ¿Te comió? Pero si yo te veo aquí. Me volvió a comer, te lo juro. No manches. ¿Qué pez? ¿Qué tiene el juego contra mí? ¿En serio, eh? No sé. Yo estaba aquí pegándole. No sé ni cómo te comió. No. Fetiendo saltadores, Debrai. No manches. Estas cosas, ¿qué onda con su vida? ¿Cómo saltan? Aquí está. Aquí debe estar tu cadáver, ¿no? Como la vez pasada. Sí, ahí está. Sí veo la mochila. Sí veo la mochila. ¿Puedes llegar hasta acá tú solo? No sé. Lo que voy a averiguar. Lo averiguaré. Ah, sí. Si te vienes corriendo sin detenerte, como si no hubiera papel en el baño, ¿crees que podrías? Tal vez, tal vez, tal vez. No manches. Cena por dos. Me pregunto de qué color será Debrai esta... Me pregunto de qué color será Debrai. Ay, Debrai. Aquí yo cuido tu puerquecito, Debrai. Es más, a este puerco que te mató, déjamelo. Lo voy a rostizar. Ya te veo. Bueno, veo... Sí, aquí estoy. ¿Me ves? ¿Me ves? Sí. Vea tu nombre. Voy a lanzar una flecha para que veas. Para que me veas mejor. Ahí te va, eh. Es más, te voy a lanzar una de fuego para que me veas mejor. Ahí te va, mira. ¿Ves la luz? Sí, sí, sí. Ahí va, mira. ¿Lo ves, no? Y te doy en la jeta, ¿no? Y ahorita se ve un Brian incendiado ahí. Y caigo, y caigo. ¿Y qué es en el hoyo? Yo sí pago por ver esa función, Debrai. Yo sí pago. Ya, ya. Y aquí estás, Debrai. Aquí estás, Debrai. No manches, Debrai. Y solo falta que estén tus cosas. Ven, ven, ven. Vamos, Debrai. Eso es todo, Debrai. Hubieras puesto un marcador por si te mataban de nuevo. ¿Ahora de qué color soy? ¿Blanco o sigue siendo blanco? Te dejaron igual. ¡Nene! Lo único malo es que la armadura que tenía por la frente. Oh, sí. Eso sí. Tu armadura ya la has perdido. Mira, tiráis centavitos, Debrai. ¡Ah! Le saqué fruta. ¿Cómo que fruta? ¡Como piñata, Debrai! ¡Eh! Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. A ver, a ver, a ver. Para la gente que no sea de México, esa canción la cantamos los mexicanos cuando le pegamos a la piñata. Esto se ve matón, Debrai. Sí, se ve peligroso. No creo que lleguemos. Creo que hay agua. Definitivamente hay agua. Los reflejos en el techo de la cueva me dicen que hay agua allá abajo. La luz no estoy del todo seguro de dónde sale, pero agua hay. ¡Uy, no manches! ¡Uy, no manches! Escucho al gordo. Hay algo aquí, de hecho. ¡Uy! Pensé que te hubieras caído. VHS obtenido. ¡Ah, caday! Me acabo de encontrar un VHS, Debrai. Vamos a ver películas. Con que no sea la de Laro. Esto pinta mal, Debrai. Hay medicinas aquí, si ocupas. Hay maletas también. Podemos nadar al otro lado. Al otro lado hay una cuerda, mira. ¡Oh, cierto! A ver, voy a subirme aquí a ver si hay algo, Debrai. Va, va, va. Si puedo trepar, no manches. Soy un maldito chango. A ver, pues vámonos. Ya del otro lado ya no hay maletas. Ya solo hay una. Y esta del otro lado. Oh, aquí hay cosas, mira. Oh, mira. Placa base, una tarjeta madre, ropita. Mira, va a cambiar. Eso, eso, eso. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Porque sí se ve bastante tétrico el lugar. Y sobre todo las patotas que se escuchan allá. Que casi estoy seguro que son las del gordo. Ya no las oigo, Debrai. Eso me da más miedo todavía. Creo que, creo que no oírlas me da más miedo que cuando las oía. Veo algo moviéndose delante. Creo que son fetos. Me los reviento. ¡No! Al tiro. Se oyen, Debrai. Se oyen. Ahí viene. Ahí viene un loco. Ahí viene un loco. Es uno nada más. ¡No me acerques, basura! Adiós. Y viene otro. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Adiós. Te lo despacho, Debrai. Te digo que nada que temer, Debrai. Si hay puntería... ¡Ay, hijo de su...! ¡Joder! ¡Mendegos niños! ¡Mendegos niños, lacras, cholos! ¡Eh, me picaste! Te piqué las patas, sí. Creo que ya, nada más eran ellos. ¡Oh, sí! Nos los reventamos a todos. Somos unos masters of the universe. Vámonos, vámonos. Pues sí, no nos queda. Ve otra. Aquí hay otra cuerda y aquí hay una luz. A ver, voy a ir a la luz. Hay algo aquí. ¡Oh, carajo! Una foto. Una foto, Debrai. Great savings. Una motosierra por 600. 599.99, Debrai. ¡Qué ofertón! Oye, ¿qué es esto? Mira. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡La herramienta, Debrai! ¡La herramienta! ¿Para escalar? Sí, esta es para escalar. Es una pioleta. ¡Oh! Esta es para escalar, Debrai. ¡Mírame, Debrai! ¡Mírame, Debrai! ¡No manches! Puedo trepar, Debrai. ¡No manches! ¡Oh! ¿Cuánto tendrá de baño esta cosa? Digo, ¿está picuda? Debe escuchar a alguien. ¿Locos? ¿Sí? ¿Locos, locos? Adelante, eh. ¿Ahí viene? ¿Viene, viene, viene? ¿Y se va? ¿Se va, se va, se va? Como que digo, este... No, no me conviene. Ven acá, perrito. ¡Mira! Ven acá. Ahí viene, ahí viene. ¡Qué obediente, mijo! ¡Ay, mendigo! Llega y se va, eh. Nos está haciendo fiesta como los perritos cuando llegas a la casa. Que vienen y se agarran corriendo como locos. Adiós. ¿Viene otro? ¡Uy, otro! Y se va, y se va. Viene uno de los que no están mencitos ahí. ¡Pero a ti, nale, Debra! ¡Pícale, pícale! ¡No, es una broma! ¿Ya te torció? ¿Otra vez? Espera, espera, espera. Te levanto, te levanto, te levanto, te levanto en lo que vienen. ¡Ea! ¡Levantado! Es que no le sabes esquivar nada. Tienes que aprender a saltarles y baitearles. Míralo, este también viene y se va. ¡No, ma! ¿Qué onda con su existencia de estos compas? ¿Acaso volverán a matar a Debraer? ¿Seguirá renaciendo como un hombre blanco? Lo sabremos en los próximos capítulos. No te olvides de apoyar este video dejando tu like. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campana de las notificaciones. Y así te enteras de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Te invito a que te metas al canal para que veas los demás videos que te has perdido. Estoy seguro de que te van a gustar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao!